Bienvenidos a Emprendum. Este, el asociado decidió... Bueno, por lo menos yo siento que necesito este libro. Donde nos hablas... Hola, bienvenidos a Emprendum, un programa de historias de éxito sobre el colportaje universitario. ¿Sabes lo que es el colportaje? Es un ministerio que la Iglesia Adventista usa para llevar esperanza a familias, equipos de trabajo y aún el público en general. Además, es un motor de emprendimiento que genera recursos y competencias para la vida para quienes se atreven a participar de él. Esto no es fácil. En el camino se viven todo tipo de experiencias, tanto buenas como malas, pero que también encaminan al éxito. Y si además conoces al compañero con el que compartirás toda tu vida, se vuelve una experiencia inolvidable. Y así les pasó a Rocío y Marco, quienes han venido a contarnos su historia. Bienvenidos. Gracias. Marco, cuéntanos, ¿de dónde eres? ¿Qué estudias? Sí, Brenda. Yo soy de Tabasco, Tabasco, Cárdenas, Tabasco, y estudio teología. Teología. ¿Y tú, Rocío? Yo soy de Puerto Escondido, Oaxaca. Estudio de Licenciatura en Psicología Clínica. ¿Y ambos son colportores? Claro. Gracias. ¿Cómo empezaste a colportar, Rocío? Pues realmente mi papá es colportor de línea y por influencia de mi papá y también mi hermano, que él colportaba, empecé, empezaron como que a adiestrarme. Empezar con mi familia, con los vecinos y así, y posteriormente pues agarré. Agarré. ¿A qué edad empezaste a colportar? A los 17 años. ¿Y tu marco? Yo inicié a colportar por influencia de mi hermana y mi cuñado, que ellos ya habían colportado, y por la necesidad de autofinanciar mis estudios. Claro. Por supuesto también lo hice porque consideraba que era una de las mejores plataformas para acercarme a Dios, y por supuesto lo fue. Entonces así comencé y yo lo hice, inicié a los 18 años. ¿Y me pueden decir qué es lo más valioso que les ha dejado el colportaje? Pues realmente el haber conocido a Marcos, que fue colportando realmente en nuestro primer año, y pues eso, y pues haber también conocido más a Dios mediante el colportaje. Y también el bebé que estamos esperando. Claro, que está a punto de nacer, ¿verdad? Sí, pues muchas felicidades porque forman una linda familia, y bueno, pues es una experiencia para ustedes inolvidable, porque pues el colportaje, vaya, no lo van a olvidar nunca, ¿no? Tienen una fuerte además herencia familiar del colportaje ambos. ¿Recuerdas alguna historia, Rocío, de éxito sobre el colportaje que puedas compartir con nosotros? Sí, de hecho, al inicio del colportaje, cuando iniciaba colportar, en mi segunda campaña de verano, mi asociado, mi hermana y yo, fuimos a una iglesia cristiana. En esta iglesia cristiana, pues se nos dio la oportunidad de presentar libros, este, y pasar al frente, entre otras cosas. Al finalizar, este, el culto, una persona se nos acercó para tener una entrevista personal al día siguiente, y poder, pues conocer más acerca de nuestros libros de salud, de lo que, que hacíamos. Se vino la cita, que fue algún lunes por la tarde, y la persona nos empezó a hacer preguntas, aparte de los libros, acerca de nuestras creencias, porque él creía que nosotros, pues, pertenecíamos a alguna religión por nuestra forma de ser, y ya empezamos a explicarles y todo. Él nos empezó a contar que había asistido a muchas iglesias anteriormente, pero ninguna le llenaba, y había orado mucho tiempo a Dios, para que le diera una señal de dónde era el lugar indicado donde lo podría encontrar. Y dice que cuando él nos vio a nosotros, él sentía que esa era la señal. Ese día, por la noche, mi asociado, de hecho, se fue a su casa, y le empezó a dar la fe de Jesús, en toda la noche que era su mirón, hasta la madrugada. Después de eso, no volvimos a saber nada de él, solamente le dimos una dirección de una iglesia adventista. Al poco tiempo, un mes, nosotros nos teníamos que venir para la universidad. Nos enteramos que la persona se bautizó, y le preguntaban, porque nadie lo conocía, cómo es que conoció la iglesia, y quién le habló. Y él contestó que realmente fue por tres chicos, colportores, que él conoció a Dios, y que era la señal que todo el tiempo estuvo buscando. Y que eran ustedes. Sí. Y actualmente, él es una persona muy integrada en las cosas de Dios, a su obra misionera. Fue hasta lo último que nos enteramos. Sí. Bueno, pues ustedes les dejaron algo muy valioso al Señor, la esperanza en la segunda venida de Jesús, y además, libros, libros que son como un amigo, cuando nosotros necesitamos sus consejos. Así es que, vamos a la sección, un libro, un amigo, para que Marco nos cuente por qué Relaciones Humanas Positivas es su libro favorito para compartir con otros. Quiero decirte las razones por las cuales este libro, Relaciones Humanas Positivas, es mi libro favorito para colportar. Y me encanta. La primera de ellas es porque es uno de los primeros libros que conocí. Por supuesto, me familiaricé y considero que es un libro muy bueno. La segunda razón por la cual me gusta mucho este libro para colportar es porque lo considero un libro muy completo. Sí. Un libro que abarca el asunto de las Relaciones Humanas, no solo en el ámbito de la familia, sino también socialmente, las Relaciones Humanas en el ámbito laboral, familiar, entre otros. Entonces, yo creo que es un libro muy completo. Y la tercera razón por la que me gusta este libro es porque considero que suple una de las principales necesidades actualmente, que es la de saber relacionarse de una forma adecuada. Estamos de regreso y agradecemos a Marco porque nos ha presentado un muy buen libro. Gracias, Marco. Marco, ¿qué no te puede faltar en la rutina mientras estás colportando? En la rutina mientras colportamos. Yo creo que algo que no puede faltar es el consagrarse cada día a Dios antes de salir. Siento que es algo básico e imprescindible para aquel colportador que desea tener éxito y la satisfacción después del día. Por supuesto, algo también que siempre creo necesario llevar en nuestra mochila de colportaje todos los días es objetivos claros. ¿Cuánto es lo que deseo yo obtener en este día? ¿O qué es lo que le estoy pidiendo yo a Dios en este día? Tener claro. Entonces, claro, ¿qué es lo que queremos? Y, por supuesto, el trabajo duro. El trabajo duro. Eso es algo que no debe faltar en la rutina. Y, sin duda alguna, Dios bendice cuando nosotros tenemos objetivos claros y trabajamos por eso y nos consagramos a Él. ¿Nos puedes compartir alguna historia de esta relación que tú has tenido con Dios y cómo se ha visto reflejada en el colportaje? Por supuesto. Sí, hace unas campañas atrás, cuando iniciaba a colportar, cabe recordar que yo inicié a colportar porque yo tenía la necesidad de recursos económicos, o sea, no tenía para estudiar. Entonces, me fui a colportar y recuerdo que esa fue una de las campañas en que más ganas le echamos, o sea, trabajamos duro, duro. Y sabes que, a pesar de eso, los resultados no eran los que esperábamos. Este, trabajamos y incluso yo en ocasiones le decía a Dios, pues, ¿qué pasa? No, o sea, no veo que tú nos bendigas y nos estamos esforzando. Este, pero yo decidí esperar hasta el final y dije, voy a trabajar, poner todo lo que está a mi alcance y voy a confiar en Dios. Al final, terminó la campaña y yo no tenía lo que necesitaba para regresar. Entonces, yo le dije a Dios, Señor, Tú sabes mi situación. Y yo creo que Tú me has llamado para estudiar teología. Tú me has llamado para este ministerio, pero yo siento, y si no tengo dinero, pues no puedo estudiar. Entonces, yo le dije, pues, voy a poner todo en tus manos, voy a ir. Y si no entro a este semestre, lo más probable es que tú quieres que espere o bien que no estudie teología y voy a dejarlo todo en tus manos. Entonces, y eso hice. Regresé y Dios puso todos los medios para poder estudiar este semestre, el semestre que tenía que estudiar. Y yo creo que eso a mí me ayudó a confiar más en Dios y a depender de Él. Algo que aprendí es que no siempre nos va a ir como esperamos, quizá, pero Dios tiene mejores planes, siempre, siempre Él tiene mejores planes. Y gracias al Colportaje, ¿ya llevas cuántos semestres estudiando? Pues este es mi último año, así que ya, gracias a Dios. Pues muchísimas gracias por este tip de meter en la mochila objetivos claros y consagrarnos a Dios. ¿Te parece que vayamos a escuchar otro tip que nuestros amigos de Emprendum han preparado para ustedes que nos están viendo por su pantalla? Reducir el riesgo de tus clientes al comprarte podría influir hasta un 80% a favor de tu proyecto educativo. Si hay alguna posibilidad de que alguien se equivocase al adquirir algo, lo más común es que mejor no lo compre. No se arriesgará a estar peor sin ello, ¿no? Por ello es muy importante eliminar lo más que se pueda la posibilidad de que cualquiera cometa un error, como cuando adquiere un producto o servicio. ¿Cómo hacer esto? Bien, cuando estudiamos a nuestro mercado, es importante que no solo busquemos aquello que es lo que Él quiere o lo que necesita. También debemos saber acerca de sus miedos, frustraciones, preocupaciones y los problemas que les impiden efectuar dicha compra, producto o servicio. Por ejemplo, la desconfianza de la marca, la calidad del producto o pasadas experiencias de amigos. Todo ello construye en su proceso para la toma actual de su decisión. Estamos de regreso y agradecemos a nuestros amigos de Emprendum por este tip tan oportuno que nos mandaron. Rocío, queremos saber cómo se conocieron. Ustedes forman una linda familia a raíz del colportaje. Cuéntanos, ¿cuál es la historia? Ok, nos conocimos en un proyecto de colportaje, que es el proyecto emprendedor. Este, esta ocasión fue en Torrión y pues nos conocimos realmente en un supermercado de ahí de la zona. Este, me encontró comiendo con otras colportoras y en esa ocasión él traía, creo que por primera vez, un teléfono celular en el cual nos dio su número y empezamos a mensajearnos y así empezó la amistad, a conocernos más y pues a llegar hasta lo que hoy tenemos ya, una familia. Y a cuántos años llevan juntos? Como seis años. Pues muchas felicidades por este bebé que están esperando. Marco, ¿qué mensaje le mandarías a otros para invitarlos al colportaje? ¿Qué mensaje? Ok, ¿cómo, por qué? ¿Por qué los invitaría a colportar, no? Yo creo que yo los invitaría porque para mí colportaje es una de las mejores formas de autofinanciar nuestros estudios. Sí, colportaje. Aparte de que colportaje es una plataforma que nos prepara profesionalmente y nos ayuda a desarrollar muchas habilidades que a veces ni tenemos ni idea de que... Sí, así es. Entonces, ¿de qué las tenemos? Y aparte también algo muy bueno de colportaje es que te deja muchas experiencias que te enriquecen mucho, ¿no? Y por supuesto, te da la oportunidad de servir a Dios y de tocar la vida de muchas personas que probablemente de otra manera pues no fuera posible. Entonces, este... Y yo creo que por eso vale la pena colportar y por eso, por eso yo los invitaría a que vivan la experiencia, a que valen la pena. Muchísimas gracias, Marco y Rocío, por habernos acompañado y amigos que nos han acompañado a través de su pantalla. Gracias por seguirnos hasta el final de la historia de Marco y Rocío. Si a tu casa u oficina llega un colportor, no pierdas la oportunidad de escuchar lo que tiene para decirte. Podría cambiar tu vida. Y si tienes dudas sobre el colportaje, que la historia de Rocío y Marco te sirva como inspiración para tomar tu decisión. Nos vemos en el próximo capítulo para conocer más historias de éxito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!